Hola, ¿cuál es directamente el fin? Bueno, se trata de un módulo de atención de urgencias diferidas y esta es una impresión que hizo la subsecretaría de redes para 11 hospitales más complejos del país. Nosotros fuimos beneficiados por esta iniciativa que da cuenta de atender el paciente que viene a la comunidad de urgencias de emergencia pero no es de riesgo vital. Nosotros sabemos que el riesgo vital lo atendemos en forma inmediata y en general cuando ocurre un problema de tiempo, esos tiempos de espera se dan en el paciente que no es de riesgo vital. Vamos a hacer atendido. Gracias. 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 Gracias.